Momentos de desesperación vivieron los integrantes de una familia cuya casa se vio envuelta en llamas a consecuencia de un cortocircuito. Se trata de la casa marcada con el número 2003 en la calle Niños Héroes y Venustiano Carranza en la colonia Guadalupe Victoria en el municipio de Altamira. Al momento del incendio dentro del domicilio se hallaba el señor Esteban Cifuentes Saldaña, quien junto con sus hijos de 2 y 4 años de edad pudo ponerse a salvo, siendo inevitable rescatar sus pertenencias. Yo estaba dormido cuando me despertó el lumen y ya estaba quemando todo. En cuestión de segundos, el fuego consumió todo su patrimonio y es que a decir de los vecinos, al momento del siniestro no había agua en la colonia, debido a que desde hace varios días están padeciendo cortes en el suministro del vital líquido, por lo que aseguran que pudo haberse evitado el incendio si hubieran tenido agua, ya que al llegar los bomberos era demasiado tarde. Lo que pasa es que cuando el procedimiento vino, quiso agarrar agua de la llave y pegar la manguera para poder echar ahí arriba, no había agua. Tenemos casi dos semanas o tres semanas así sin agua, se va el agua, se viene el agua, madrugada, sin agua, sin nada. A veces no hay para bañar a los niños, no para bañar a nosotros, no hay nada. En otras emergencias que se presentó, ni bomberos, ni agua, ni nada. Los señores se hubieran quedado con todo, más que no había agua, se quemó todo. Llamado a Comapa porque los recibos sí nos llegan muy a tiempo y bien cargados, pero nos tienen sin agua, eso habían de ver y eso nos habían de descontar en el recibo, porque toda la gente estamos bateando, no avisan. Esta es la casa de la familia Saldaña en la colonia Guadalupe Victoria del municipio de Altamira, cuyas pertenencias quedaron reducidas en ceniza, por lo que piden apoyo de la población. Refieren que otro de los problemas que están padeciendo en la colonia Guadalupe Victoria es el bajo voltaje, por lo que una descarga eléctrica de forma intempestiva propició el cortocircuito. Por ahora, esta familia se quedó sin su patrimonio que con tanto esfuerzo logró conseguir. Las personas que deseen ayudarlos pueden comunicarse al teléfono 1-62-2778 con la señora Maricruz Calva Saldaña. Telediario, Reinaldo Gutiérrez. Telediario, Reinaldo Gutiérrez. Gracias.